Hola familia, ¿cómo están? Soy Daya Alvarado. ¿Qué propostaciones para ese año? Hacer ejercicio. Está dentro de mis planes, ya hago, pero ser más disciplinada. Me olí vegana hace tiempo. Empecé a comprar también productos veganos. Estoy enamorado. Estoy enamorada de mi mascota. No prueben en animales. Eso es uno de mis propósitos de este año. Ya empecé por el shampoo y acondicionador. Es muy fácil de verdad ayudar a que no sufran tantos animales. Ese es uno de mis propósitos de Año Nuevo. Me importa nada. Me importa nada el fútbol. No dañar a los animalitos. No comer carne y no decir, yo no voy a comer res. O a lo mejor volverte un poquito más en pescado, qué sé yo. Qué triste. Qué triste la inseguridad de México. Sí, ¿verdad? Hay muchos documentales que pueden buscar sobre la comida porque realmente no estamos informados y nos mandan mala información, la verdad. Los dichos en las buenas y en las malas siempre te acompañan. No. No.